¡Vamos con mi cumbia! ¡Ayayay! Esto es... ¡Fabial Elías! ¡Lista Orquesta! ¡Esa es mi cumbia! Yo no supe valorarte No entendí tu cariño No te mostré mi querer Tal vez creí tener por siempre Tu amor te aburra tu abrigo Y hoy sé que me equivoqué Pues no supe darte todo Cuanto tengo Mostrarte que soy tuyo Por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión Ya aprendí la lección Deja llenarme de tus besos Y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entregarte Lo que soy Baila y goza Mi cumbia Sabrosa Sabrosa Yo no supe valorarte, no entendí tu cariño, no te mostré mi querer. Me merece y tener por siempre tu amor tembora y tu abrigo, yo hice que me equivoqué. Pues no supe darte todo cuanto tengo, mostrarte que soy tuyo por fuera y por dentro. Déjame amarte con ternura, perdona todas mis locuras. Déjame amarte con pasión, ya perdí la lección, deja llenarme de tus besos y acariciar todo tu cuerpo. Quiero unirte tu corazón, déjame amarte y entregarte lo que soy. Déjame amarte. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Grande Fabián! ¡Un fuerte aplauso a nosotros que nos vamos a felicitar a este gran artista Revela! ¡Los del 2015! ¡Felicitaciones! Nosotros nos despedimos Nos vemos mañana O sea, perdón, el lunes Chau, chau